Y así fue nuestro reencuentro con nuestros padres después de 5 años y con nuestra hermana después de 7 largos años sin vernos. Somos una familia venezolana que emigró hace más de 5 años. Por cosas del destino nos tocaron rumbos separados. Siempre añorábamos este abrazo, este reencuentro. En el proceso pasamos por muchas cosas. Momentos tristes, pérdida de familiares, nacimiento de nuevos bebés, esos que te ayudan y te siembran la esperanza. En todo este trayecto nunca perdimos la fe. Nos mantuvimos en contacto. Una videollamada nos traía cerca. Nos faltaba ese abrazo tangible, pero sabíamos que en algún momento podía llegar. Y así, en noviembre de 2022, gracias al parol humanitario que activó el gobierno de los Estados Unidos, pudimos viajar, llegar a esta tierra bendita. Y dar ese abrazo tan anhelado a nuestros padres y a nuestra hermana. Conocer a nuestra sobrina, a la cual no habíamos podido abrazar ni sostener en nuestros brazos desde que nació. Pudimos ver tíos, tías, primos, primas. Qué maravilloso es estar nuevamente rodeada de tanto amor junto a nuestra familia. Y si tú estás viendo este video y te aborda la tristeza porque no has llegado a este punto, no pierdas la fe. Mira, es posible. Solamente mantente firme, luchando claramente, fuerte, duro por tus metas. Y el milagro llegará. Dios nos mira, ve nuestros esfuerzos y nos ayuda y nos premia. Esos momentos son posibles. Así que puedes soñar, pero también lo puedes cristalizar. Qué maravilla estar de nuevo juntos. Qué maravilla poder comenzar a escribir nuevamente nuestra historia familiar. Y que ahora estamos así, agarrados, felices, brincando. Y estamos así para no volvernos a soltar.